Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de HectorDAO. Como ya sabéis, HectorDAO es una plataforma DeFi 2.0 donde vamos a poder hacer finanzas descentralizadas. De hecho, hoy concretamente vamos a hablar de HectorBank, que es un proyecto bastante interesante, una nueva funcionalidad que van a añadir al proyecto de HectorDAO de forma casi inminente. Y bueno, quiero hablar un poco de HectorBank porque me parece muy interesante y creo que está llevando a la plataforma DeFi 2.0 por un buen camino. Así que nada, antes de empezar, quiero darle las gracias a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal de YouTube, que le está dando me gustas a los vídeos porque la verdad es que estoy creciendo muy rápido y os lo agradezco mucho. Así que nada, como siempre, suscribiros a este canal para no perderos ningún vídeo y oye, darle me gusta que no os cuesta nada, gratis y a mí me ha ido un montón. Entonces, bueno, vamos a hablar de HectorBank concretamente. Como digo, es inminente que HectorBank salga como nueva funcionalidad en la plataforma de HectorDAO. Vamos a ver primero el precio del Bitcoin porque me parece interesante que lo revisemos antes de nada. Y es que el precio del Bitcoin a día de hoy, bueno, pues como vemos, sigue cayendo. De hecho, tenemos una tendencia bajista desde hace bastante tiempo, ¿no? Si nos vamos al precio del token de EGG, bueno, pues vemos que más o menos la tendencia se sigue confirmando con HectorDAO, ¿vale? Esto quiere decir que al final muchas plataformas DeFi 2.0 y obviamente HectorDAO van de la mano un poco del precio de Bitcoin y de los mercados en general. Y bueno, pues esto obviamente requiere una bajada, pues como está pasando en todos los mercados, ¿vale? Aunque realmente no es una bajada muy grande, hay monedas que se han desplomado mucho más. Así que bueno, esto de cierto modo es buena noticia. Así que nada, HectorBank, como digo, es una nueva funcionalidad que van a añadir al proyecto. Y básicamente, como dicen en su Twitter, es que vamos a poder prestar y pedir prestado una variedad de criptoactivos dentro del ecosistema HectorDAO. Esto es muy interesante. Al final, las funcionalidades que quieren implementar, pues vaya la redundancia, ¿no? Es que quieren coger funcionalidades que sean muy parecidas a lo que hacen los bancos, como por ejemplo dejar préstamos. Lo que es interesante es que tú puedes pedir un préstamo de cualquier criptoactivo, ¿vale? Pero es que también podemos dejar prestado nuestro criptoactivo dentro del ecosistema de HectorDAO. Esto es muy bueno también porque nos van a dar una rentabilidad aparte. Es decir, tú puedes tener tu SEC en staking, ¿vale? Si nos vamos aquí a HectorDAO y nos vamos aquí a stake, tú vas a poder tener tu SEC en staking. Lo vamos a poder estar holdeando y recibiendo este IPY, que no está nada mal. Y aparte, con Hector Bank vamos a poder dejar préstamos a la gente que lo necesite. O si nosotros necesitamos algún préstamo de alguna criptomoneda, de criptoactivo, lo podemos pedir sin problemas. Entonces, creo que esto es muy interesante. Y bueno, como leemos en su Twitter, pues dice Hector Bank, en pocas palabras. Hector Bank de HectorDAO fue construido en colaboración con Hola Finanzas. Si nos vamos a este Twitter, bueno, básicamente Hola Finanzas es una plataforma para crear redes de préstamos descentralizados. Al final, pues es una plataforma, un protocolo donde nos ofrece, pues, poder implementar en estos proyectos, pues, todo el tema de la red de préstamos, ¿no? De hecho, bueno, si vamos a su página web, pues nada, como dice aquí, un protocolo descentralizado para préstamos programables. Es decir, que podemos programar cualquier préstamo dentro del ecosistema de HectorDAO en este caso. Entonces, creo que es muy interesante y creo que esto va a potenciar mucho a la plataforma de HectorDAO. Obviamente, veremos qué pasa con el precio del Bitcoin, ¿no? Si el precio del Bitcoin sigue cayendo, seguramente el precio de HEC va a seguir cayendo. Pero bueno, al final, creo que lo importante es que la plataforma DeFi 2.0 se mantenga en el tiempo, que vaya sacando funcionalidades. De hecho, ahora están con Hector Bank, lo van a sacar dentro de nada. Hector Pro, bueno, quieren sacar su propia tarjeta de débito descentralizada, etcétera, etcétera. Al final, lo importante es que estas plataformas saquen nuevas funcionalidades y que no tengan los inversores, pues, opciones, ¿no? De generar una cierta rentabilidad, ¿no? Y que ellos también generen una cierta rentabilidad. Entonces, creo que esto es bueno. Creo que cuando el precio del Bitcoin y el precio del mercado en general se estabilice y vuelva, pues, un poco a alzarse, ¿no? Porque la verdad es que está cayendo un montón, que no sabremos cuánto más seguirá cayendo. Creo que HectorDAO está haciendo las cosas bien, está aguantando bien su plataforma, está aguantando bien sus tokens. De hecho, el precio del token actualmente lo teníamos por aquí, son de 33 dólares, que no está nada mal. Hay tokens que han caído una barbaridad, un 80%, un 90%, exagerado, ¿vale? Y creo que es muy importante que saquen estas funcionalidades. De hecho, hablamos en un vídeo anterior también de que la fundación Phantom iba a dejar, iba a donar dinero o invertir dinero en HectorDAO para subir el precio del Héctor y que al final la plataforma siguiera un poco su curso. Esto es muy importante. Además, si le añadimos lo del HéctorBank, que vamos a poder pedir préstamos y dejar prestado préstamos, creo que esto es brutal. Así que nada, dejadme en los comentarios que os parece esto de HéctorBank. Si os parece bien, creéis que va a impulsar el proyecto cuando un poco el ecosistema y las criptomonedas estén un poco más estables. Creéis que esto, bueno, pues es una funcionalidad que tampoco nos va a dar una rentabilidad muy alta, que puede ser. Pero bueno, yo creo que es una noticia muy importante. Creo que HéctorDAO, de hecho, tiene un roadmap bastante interesante y creo que va a estar sin duda entre una de las plataformas DeFi 2.0 de finanzas descentralizadas más grandes del mercado, que de hecho ya lo está, ¿vale? Así que nada, como siempre, chicos, si os ha gustado el vídeo, oye, dale a me gusta al vídeo que me ayudaría un montón. Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y nada, dejadme en los comentarios qué pensáis de HéctorDAO y de HéctorBank. Así que nada, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!